Bienvenidos todos a esta primera parte de estas breves asesorías respecto al desarrollo de la tarea del primer trimestre de la asignatura de cuencas geográficas. Aquí se brindan algunas pequeñas explicaciones respecto a las preguntas que se basan en la utilización del sistema de información geográfica para llegar a poder desarrollarlas y llegar a las respuestas. Antes de eso, por favor, algunas cosas importantes. Hay algunas orientaciones metodológicas que se han colocado en el mismo documento del desarrollo de la tarea. Por favor, les pido leerlas ya que aquí se encuentran la mayoría de las preguntas básicas que a veces suelen preguntar. Por ejemplo, qué archivos se utilizan, dónde se los encuentran, dónde se los descargan, qué hay que hacer de la tarea, entre otras cosas. Luego, por favor, revisar las indicaciones que se encuentran en el documento llamado asesoría tarea 1 que se ha colocado en la unidad 1. Aquí se especifica cómo se tienen que responder a cada una de las preguntas que se han puesto para la tarea. También, por favor, considerar que antes de desarrollar la tarea se tengan comprendidos adecuadamente los contenidos que se encuentran enlazados a las temáticas que se hacen para las preguntas de la tarea. Específicamente, en su mayoría, para las que corresponden al análisis morfométrico. Si no se tiene claro qué es lo que estoy analizando, difícilmente se puede interpretar las respuestas. Por lo tanto, es importante, por favor, que se tengan por lo menos leídos y comprendidos los contenidos previos. Revisen también, por favor, el documento que se ha colocado en la unidad 4 denominado ejemplo de análisis morfométrico. Aquí se especifica cómo se puede analizar las diferentes variables que se analizan para el análisis morfométrico y cómo se las interpreta. Asimismo, les pido, por favor, que para esta parte descarguen los archivos shapefiles que son necesarios para algunas de las preguntas. Dos de ellos se encuentran en el geoportal del IGM, que son curvas de nivel y ríos, y la otra en el Sistema Nacional de Información. Por eso, este shapefile se denomina unidades geográficas nivel 5. Finalmente, ya que tratamos sobre un sistema de información geográfica, específicamente el QGIS, que es lo que vamos a utilizar, les pido, por favor, que todos los procesos que se desarrollen sean secuenciales y sean organizados. De tal manera que podamos utilizar una carpeta donde podamos poner todos los archivos que utilizamos y los que vamos generando también. De esta forma, podremos mantener un orden y no se nos perderá los diferentes archivos que vamos generando. Además, entonces pasamos a la parte de la práctica. En este caso, yo estoy utilizando la versión QGIS 2.14. Ustedes pueden utilizar la que deseen. Normalmente no hay diferencias, son los mismos. Tal vez en algún menú por ahí que se encuentre, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. Vamos entonces a responder la primera, o a realizar el procedimiento para responder la primera pregunta. Y es que se localice la unidad geográfica con código 15492 y se le clasifique de acuerdo a los diferentes sistemas de clasificación, de acuerdo a la descarga que existe. Para ello, entonces, primero vamos a ubicar la unidad geográfica que nos han solicitado. Y para lo cual utilizamos el shapefile de las unidades geográficas nivel 5. Cargamos entonces este shapefile. A la par, vamos también cargando el resto de la información que necesitamos. En este caso, que es las curvas de nivel. Y también ríos. Para cargarla, ustedes pueden utilizar los diferentes procedimientos. Cargar a través del explorador, añadir una capa vectorial o arrastrarlas como yo lo he hecho, utilizando una carpeta independiente. Bien, tenemos entonces que aquí ya contamos con todas las unidades geográficas. Y vamos ahora mismo a seleccionar la que nos interesa. Para ello, damos un clic derecho en la capa. Tiene que estar activada la capa unidades geográficas. Vamos a abrir la tabla de atributos. Y como ustedes verán, tengo diferentes columnas que nos demuestran la información de esta capa. Como la metodología Favstetter se basa en la delimitación y codificación de acuerdo a diferentes niveles, la del nivel 5 corresponde a una subdivisión que se hace de los diferentes niveles a ese nivel. Y eso se lo sabe de acuerdo a los códigos que se establecen. En este caso, los códigos obedecen, o el nivel obedece al código donde se tienen 5 dígitos. En este caso, como ustedes verán, tengo 5 dígitos, lo que correspondería al nivel 5. Como mi intención es obtener la unidad geográfica de código 15492, tengo que buscarla de toda la información que tengo aquí. Buscarla manualmente sería casi imposible o difícil, al menos. Y para ello, lo más sencillo es que utilicemos el filtro de campo que se encuentra en la información de los objetos espaciales. Le damos un clic en esta parte, utilizamos el filtro de campo y seleccionamos la columna donde yo estaba indicando que se encuentra la información, la del nivel 5. Se muestra entonces un casillero donde yo puedo hacer la búsqueda. Normalmente, este casillero de sensibilidad suele estar activado y eso es para distinguir acentos o distinguir puntuación. Y eso se aplica necesariamente cuando tenemos los nombres de las unidades geográficas o de los ríos. Por ejemplo, si yo sé que estoy buscando el río Marañón y esto se encuentra con tilde, si sé que específicamente está escrito así, lo utilizaré a este, activaré este cap, este casillero de sensibilidad. De lo contrario, si no sé cómo está escrito, pues lo normal es de que lo deje así y lo pongo sin tilde, igual me lo va a encontrar. En este no es el caso, pero es importante conocerlo. Lo que me interesa ahora mismo es ubicar la unidad geográfica de código 15492. Entonces, lo coloco aquí y le pongo aplicar. Como ustedes verán, entonces se ha filtrado la información solamente de esta unidad geográfica que corresponde al nivel que yo estaba seleccionando. Y para poderla yo visualizar en el mapa, lo que tengo que hacer es ir a la fila, el número de la fila, darle un clic y esto se pondrá en azul. Luego voy al menú de acercar el mapa a las filas seleccionadas y le doy un clic. Aquí no pasará nada, pero si vamos al mapa, veremos que de todo el mapa del país, pues me ha seleccionado la unidad geográfica que yo estaba buscando, que es la 15492. Entonces ya tengo esta unidad identificada, sé dónde queda. Lo que me interesa ahora mismo es clasificarla de acuerdo al sistema de descarga, pero ahí mismo ahora ya tengo las curvas de nivel, los ríos, tengo otras unidades y es imposible realizar este trabajo. Por lo tanto, yo tengo que sacarla de aquí y ponerla por aparte, en un polígono aparte. ¿Qué es lo que hago? Voy a la capa de la unidad hidrográfica, si quieren pueden estar activadas las anteriores, le doy un clic derecho y voy a guardar como. En guardar como, aparecerá esta ventana que me pide que guarde la capa vectorial y siempre voy a utilizar este, que es un archivo shape de Esri, porque se trata de una capa vectorial. Para poner el nombre no lo coloco aquí, siempre voy al explorador, es importante como decía el orden y busco aquí donde yo estoy guardando toda la información. Como aquí tengo toda la información de base, pues le pondré ahora mismo aquí el nombre. En este caso yo le puedo poner el nombre como en cuenta geográfica 15492. Luego, es importante que yo, y esta es la parte más crítica, que yo seleccione el casillero donde dice guardar solo los objetos espaciales seleccionados, ya que si no lo activo me hará una copia del mapa general. Entonces, aquí se supone que va a guardar solamente lo que se ha seleccionado. Tengo que asegurarme que el sistema de referencia de coordenadas corresponda a lo que trabajamos oficialmente en nuestro país. Como ustedes lo conocen, trabajamos bajo el datum del WGS 84 UTM 17 Sur, que ustedes verán que estoy trabajando aquí mismo. Esto ustedes ya lo aprendieron en el sistema de información geográfica. Y luego, en la exportación de la simbología, voy a la simbología de objetos especiales, que estoy trabajando a la escala de 1.250.000. Con esto, el resto de opciones las dejo ahí y le doy a aceptar. Como ustedes verán, entonces, si desactivo la capa base, tengo ya la unidad hidrográfica que me interesa. Luego, tengo que extraer los ríos que me interesan nada más. No me interesa el río de las unidades hidrográficas que se encuentran a los lados, solo me interesa lo que corresponde a esta de aquí. Para ello, tengo que cortarlos. Como algo de eso, utilizo las herramientas de GeoProceso. Y estas se encuentran en el menú principal, en Vectorial, Herramientas de GeoProceso, y voy a cortar. ¿Qué es lo que voy a cortar? Una capa vectorial de entrada, que es la grande, donde está toda la información, que es la de río. Respecto a una capa de corte, que es el polígono de la cuenca 15492. Igual, para poner un nombre, voy al explorador, y aquí le puedo poner el nombre que desea. Pues le río, por ejemplo, L, de la unidad 15492. Voy a guardar. Y aceptar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, cierro esto de acá. Desactivo la capa base. Y, como ustedes verán, solo me seleccionan los ríos que corresponden, o los que están dentro de este polígono. Hago el mismo procedimiento con las curvas de nivel, para que solamente se recorten aquellas que corresponden a esto de aquí. Voy a Vectorial, Herramientas de GeoProceso, cortar. La capa de entrada será curva de nivel. La capa de corte será lo que yo quiero cortar, que es la cuenca 15492. Le voy a poner un nombre, y puedo poner así mismo, curva. Cura B de la unidad 15492. Le doy a guardar, y aceptar. Probablemente tarde un poco, esto depende de la velocidad de procesamiento de su computador. Pero, normalmente, suele hacerse rápido. Una vez que se ha realizado el proceso, cierro y desactivo la capa base. Como ustedes verán, entonces ya tengo aquí, el polígono de mi cuenca, los ríos y las curvas de nivel. Con esta información yo tengo que trabajar ahora mismo. Ustedes pueden, si desean, cambiarle de estilo para que se pueda visualizar mejor. A veces los colores no nos permiten trabajar adecuadamente. Podemos poner esto aquí. Las curvas de nivel normalmente tienen a tener un color café. Entonces, de esto ya tengo que sacar yo la información de que el sistema de descarga corresponde. Y ahora mismo, si lo tengo así, no tengo ningún resultado. Pero, tengo el indicio de que a través de la pendiente, o a través de la altitud, yo puedo saber dónde está la parte montañosa y dónde están las partes más bajas. Y, en ese sentido, hacia dónde discurren los cauces. Para ello, entonces, utilizamos la información de las curvas de nivel. En este caso, las curvas de nivel tienen la siguiente información, si abrimos la tabla de atributos. La descripción. Sí, qué tipo de curvas son. Y, normalmente, la altitud está dada en la columna CRV. Esta es la columna que voy a utilizar. Para poder saber, entonces, la altitud a la que se encuentran, vamos a etiquetar las curvas de nivel. Para ello, vamos a Propiedades. Etiquetas. Y, como decíamos, la información está en la... Pongo aquí Mostrar etiquetas de esta capa. Y eso está en la columna CRV. ¿Sí? Le doy en Aceptar. Y, como ustedes verán, aquí aparecen ya las altitudes. Esta unidad geográfica va, más o menos, de los 4100 metros hasta los 1700 metros. Entonces, la altitud me da una idea de hacia dónde discurren las aguas. En este caso, discurren desde el norte hacia el sur. ¿Sí? En este sentido, discurren las aguas. Entonces, aquí aplicamos ya nuestro conocimiento de qué es un sistema de descarga arreico, exorreico, criptorreico o endorreico. ¿Sí? Y, básicamente, tenemos que cuando una unidad hidrográfica recoge las aguas y las lleva a otro sistema, fuera de ella, se trataría de una cuenca exorreica. Si tenemos por aquí una laguna o un lago y todo el sistema de descarga llega a ese lago y ese lago pierde el agua, por decirlo así, por infiltración subterránea o por evaporación, pues tenemos una cuenca endorreica. En ese sentido, ustedes, entonces, deberán escoger cuál es la mejor opción y con ello respondemos a la primera pregunta. Espero que este proceso, que se ha hecho bastante rápido, les sirva y con ello puedan dar una respuesta adecuada a la pregunta 5.1. En el siguiente tutorial vamos a continuar con la pregunta 5.3, que también se utilizan sistemas de información geográfica. Cualquier pregunta, por favor, la pueden hacer a través de la demo. Gracias.